bueno muchachos sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo esta información es de vital importancia puesto de que es oficial de parte de huawei si ustedes al igual que yo son de esos usuarios que no leen el manual que viene en las cajas de sus dispositivos nuevos y bueno si de pronto adquiriste es el producto de segunda ya no te culpo pero si lo adquiriste es nuevo te aconsejo que siempre leas el manual y en el apartado de seguridad que es donde se muestran estas advertencias y recomendaciones que te voy a dictar es decir que si tienes un dispositivo huawei este vídeo aplica 100% para un dispositivo huawei sé que aquí hay un samsung pero la información que te voy a dictar es de huawei primero que todo si tienes un dispositivo huawei no te acerques tanto el dispositivo al oído cuando vayas a escuchar audios bastantes largos en whatsapp o de pronto vayas a escuchar sonidos bastante altos con volumen bastante altos al momento pues de estar en una llamada no la subas a alto volumen y dure bastante tiempo con ella al oído en estos casos pues ya se utiliza lo que es el auricular bueno en estos casos se utiliza lo que es el auricular original de cada modelo por ejemplo en este caso tengo la auricular del huawei y 9 prime en 2019 que no es el mismo de el huawei p 20 light o quizás de el 5p puesto de que cada uno de estos dispositivos trae una tecnología diferente de sonido no confundan ustedes de pronto la tecnología del procesador o la de pronto la tarjeta gráfica o quizás de pronto la de la pantalla no la tecnología de sonido también es indispensable y de parte de huawei el consejo que les traigo a cada uno de ustedes es que sepan utilizar bien el nivel de volumen que tienen con respecto al uso de su dispositivo cabe resaltar que para esto son los auriculares y ellos pues te brindarán la tecnología necesaria cuando tú de pronto estás escuchando un audio o una música quizás de pronto una canción favorita o una película contenido multimedia donde requiere de audio y automáticamente tú sientes que se baja el volumen de tu dispositivo y cuando lo quieres subir te sale una advertencia bueno esa misma huawei ya pues en su política de seguridad la tiene implantada al momento que utilizas un auricular porque porque estos auriculares traen en su parte interna en su parte técnica ahí pues ellos traen lo que viene siendo un chip que te ayuda a identificar esta seguridad de esta vulnerabilidad que pues por supuesto se sincroniza con el procesador actual del dispositivo y su configuración interna es decir va a ayudar con el cuidado del usuario y su parte auditiva otro consejo que nos da huawei en este caso pues créanme de que no me lo estoy inventando aquí tengo el manual y ustedes mismos lo pueden verificar porque aquí viene la parte más importante y es el uso de cargadores huawei está recordando y esto pues no me lo he inventado yo huawei está recordando en su manual en su guía de usuario que lo que viene siendo el uso de cargadores que no son oficiales o el uso de un cable usb o de pronto manzana usb que vayan a utilizar ustedes en su dispositivo puede dañar la vida útil de su batería así que asesórense muy bien al momento de cambiar este accesorio indispensable para el uso de nuestro celular otro consejo muy importante que nos recuerda huawei es con respecto a la temperatura del dispositivo en este caso pues todos acostumbramos recientemente por la novedad del cuidado y todo esto a ingresar lo que es un case protector a nuestro dispositivo si se fijan muy bien hay fabricantes que no viene el case no trae el case incorporado estos que hay transparente no los traen algunos dispositivos no algunos fabricantes no incluyen esto y es sencillamente porque el dispositivo pues no lo necesita o no es recomendable pero si tú eres un usuario que no eres bastante cuidadoso pues comprate un case son bastante económicos cuestan de 3 a 4 dólares aproximadamente los que son de silicona hay países donde son más económicos pero bueno huawei lo que nos aconseja al momento de cargar nuestro dispositivo es precisamente que le quitemos el case o es la protección para que la temperatura pues se mantenga ya te voy a decir cuál es el nivel de temperatura que debemos de conservar en nuestro dispositivo si tú tienes un case de silicona pues ya la ventaja es aún mayor al momento de cargar puesto de que la silicona trae un material este protector que es bastante fresco y te ayuda a refrigerar bastante lo que viene siendo la batería y el procesador cabe resaltar que al momento de utilizar el cargador original el procesador y el puerto de carga está pues sincronizándose con el dispositivo con el cargador y esto pues va a permitir que la carga sea mucho más compatible y se adapte la temperatura presta muy bien a esta atención presta muy bien atención a este porcentaje este número cuando la temperatura del dispositivo está entre los 0 grados centígrados a los 35 grados centígrados esta temperatura es normal en nuestro dispositivo para operaciones de pronto en nuestro día a día como el uso de aplicaciones entrar a youtube entrar a google entrar a facebook etc 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 pero si tú tienes una temperatura totalmente diferente como por ejemplo la de de lo que viene siendo menos 20 grados centígrados es decir que hay momentos en los que el dispositivo se enfría bastante cierto ustedes se lo acercan a la oreja o a la piel y está bastante frío cierto pero cuando alcanza la temperatura mayor a 45 grados centígrados ya es una temperatura donde tú dices wow el dispositivo está caliente y me preocupa esta temperatura es ideal para el almacenamiento es decir cuando el dispositivo está descargando desde la internet cuando el dispositivo está accediendo a una cantidad masiva de información y almacenándola en el dispositivo como por ejemplo youtube facebook que almacena muchas memorias caché y esto pues hace de que el dispositivo se caliente al momento que tú estás descargando datos por ejemplo cuando estás descargando datos extras de algún juego alguna aplicación que necesita datos adicionales como call duty free fire como mobile legend etc 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 que pues consume bastante información esto pues en sí va a calentar tu dispositivo en esta parte en esta zona y esto no te debe de causar preocupación debido a que el dispositivo necesita esa temperatura para tener un almacenamiento ideal ojo no confundas esta operación con de pronto el uso de datos o las condiciones en las que tienes el dispositivo son totalmente diferentes mira que aquí hay una memoria caché bastante utilizada por ejemplo de casi dos gigas bueno un giga y pico el piquito pues ya te lo debo con más detalles y esto pues hace que el dispositivo se calienta a veces y a veces en nuestro uso diario en nuestro huawei se nos calienta sin razón alguna por ejemplo el nova 5t p30 normal make 20 pro alguna nueva actualización que viene al dispositivo y hace que se caliente bueno esto precisamente es una de las razones por las cuales huawei incorporó esta norma de seguridad en el dispositivo cabe resaltar que hay aplicaciones por ejemplo como info device que nos muestra actualmente la temperatura de nuestro dispositivo y la batería etcétera etcétera que eso pues hace parte de un vídeo aquí en el canal yo te invito a que los revises otro dato muy interesante es que si de pronto tú tienes un un dispositivo huawei ya del año 2017 y pues lo sigues utilizando no lo sigues utilizando le guardaste mucho cariño aunque no actualice este dispositivo pero lo sigues utilizando y se te recalienta más de lo normal ya requiere que tú lo optimices bastante con aplicaciones con lanzadores con temas con imágenes de fondo que sean bastante óptimas para el dispositivo que no consuman batería en fin debes de mirar cuál es la capacidad máxima de la batería de tu dispositivo y cuánto consume la batería de tu dispositivo y hasta el momento pues tenemos más consejos más guías que vienen incluidas aquí dentro del manual de seguridad de los dispositivos huawei cabe resaltar de que aunque traen información específica del dispositivo en este caso del yen 9 prime yo tengo un manual del yen 9 2019 y tiene prácticamente la misma información porque en el apartado de seguridad que es el apartado que nosotros leímos aquí con que comienza con la parte auditiva este apartado de seguridad lo crea huawei pensando en sus usuarios pero como tenemos la costumbre de sacar de la caja del celular y tirar el manual por ahí o dejarlo guardado no lo leemos y vienen estos daños pues sencillamente es donde nos lamentamos les comenzamos a echar la culpa al fabricante que no hizo un buen dispositivo etcétera etcétera pero la culpa es de nosotros por no leer los manuales de seguridad así de que los invito con este vídeo a que lean siempre los manuales de seguridad ya que no conocías de estas normas de huawei esta información importante tú como usuario de huawei cuida muy bien tu dispositivo en la parte auditiva cuídate tú también en las temperaturas ya tú sabes que desde 0 a 35 grados es normal que se caliente el dispositivo en tus operaciones diarias y desde 35 hasta por ejemplo lo que viene siendo los más de 45 grados o desde menos 20 grados que es una temperatura bastante fría ya pues es una temperatura que sirve para el almacenamiento se te puede calentar hasta los 50 grados centígrados yo te aconsejo que cuando pase eso pues tengas el dispositivo en un buen ambiente bastante fresco y le quites el case no lo estés cargando mientras lo estás usando si lo vas a utilizar no lo cargues si lo vas a cargar no lo utilices pero las dos operaciones juntas no pegan con la batería en un dispositivo huawei gracias por ver este vídeo esta era la información importante que necesitaba compartirte y bueno ya para la próxima leete el manual de huawei leete el manual de un de tu dispositivo que esto te va a ayudar bastante bastante déjame tus dudas en la caja de comentarios qué tal ha sido tu experiencia con tu dispositivo hasta ahora y si tienes otra marca también me lo puedes comentar recuerden que ahí tengo mi segundo canal tecnológico donde estamos hablando de actualizaciones todos los días así de que muchachos dios les bendiga hasta la próxima